Voy a empezar mi corrido Y estas son las letras clave Yo también vengo de abajo Y le he chingado a la vida Para salir adelante Les mando un abrazo a toda mi familia Los cuales siempre estuvieron presentes Con la bendición de arriba Y los consejos de mi madre Van conmigo a todas partes En la vida hice de todo No me raja ser chalán Pues en la vida hay que ser cabrones Y a los 16 cumplidos Llegó mi compa Lorito Y fue quien me abrió el camino Ahora soy muy poderoso Tengo un equipo de gente chingona lista para accionar El Morelos me navegó He morido estados y países Me he sabido rifar Y por Colombia me paseo Mi clave es J.R. y mi nombre no sabrá Yo camino entre las sombras Con el viejo el gobierno de nuestro lado está Año del 2014 Se fue cuando llegué a Morelos Con cuatro de mis parceros Fue el comienzo del negocio Se ganó mucha experiencia Y ahora formó un gran imperio Un saludo a la H.R. Para el Mopri, pal Pachito Que al tirante siempre han estado Me gusta mucho la farra Y escuchar música en vivo Con un rollo y un buen whisky Amigo de los amigos Siempre tendrán mi respaldo Yo no perdono traiciones Gracias a mi linda esposa Que siempre me ha apoyado Y me dio un hermoso hijo Ahora soy muy poderoso Tengo un equipo de gente chingona lista para accionar En Morelos me navegó De morir estados y países me he sabido rifar Y por Colombia me paseo Mi clave es J.R. y mi nombre no sabrá Yo camino entre las sombras Con el viejo el gobierno de nuestro lado está Música Música Gracias por ver el video.